Escúchalo Una de las melodías que nació en el Peñón de los Baños con el sabor al estilo de la música del Ecuador Esta noche Vamos a bailar un poquito, buenas noches Esta noche la dinastía se vea ¡Otavano! ¡Esta es mi música! ¡Sabrosas! ¡Sola roja! ¡Esta va para cuando, noyes, no y buquís! ¡Sola! ¡Que se compren de bodillo! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Loy y que buquís! ¡Loy y que buquís! ¡Arancha! ¡Sabrosas! ¡Vaya que bonito! Así iniciamos esta noche Peñón de los Baños Pensador Mexicano ¡Vaya! ¡Con cariño! Y mi poche compadre ¡Ajá! 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 ¡Vaya! ¡Ajá! 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 Ah, dice para también los tamales Nos bailamos con cariño En esta tierra del mundo Sí, yo sé, yo sé Para el Padrino de la Virgen Buenas noches, bienvenidos Peñón de los Baños Y seguimos gozando Con mucho amor para Belénice ¡Siga, siga, siga, siga! Belia, las más sabrosas Allí en la flora en Panamé De parte del famoso Charro Que nos acompaña ¡Vaya que sabroso! ¡Ajá! Va borrarla ¡Faz y nación! ¡Faz y nación! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ségname esa cumbia! ¡Allá! ¡Más dedicado para el pato en carnitos! Mi compadre el gallina Sí señor Dice En mayo y carrizales ejército de oriente Donde la banda presente Sí señor Para el día de mañana Allá nos vemos Una cumbia del Ecuador Ahí va para mi compadre el loco y la banda burra Era para que me presentara ¿Verdad compadre? Ajá Vaya que bonito Salón para Mario Isis Para Nisi Armando Eli Ese May Con ritmo Así vamos iniciando para ustedes buenas noches Sabrosa Bienvenido el compañero y carrizales también Incluido aquí Ay mamacita llegó Campanita Capaz mi niña Vamos a ponerse temas a Carmelo Allí en Querétaro De parte de mi compadre Campanita Sí señor Ajá 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 Se hace Angelito Pobras Su cariño Aquí Una de las cumbias bonitas Esa noche Para toda la banda que gusta Y goza de lo sabroso Oye Pero bailando alegre Ese es mi corazón Sí señor Vamos a iniciar sabroso ¿Qué pasa compadre? Para el piqui y los venados Sí señor Hoy desde la casa de la familia Caballero Saludos A Rito Para Raúl y toda la banda Jonathan Ajá Ajá Siempre presentes y hurtando de corazón Gracias Se va Llegamos Sí señor Se va Queremos a Adelán Muñoz Y a Neta de la 20 Que nos acompañan Bienvenidos en este programa Hoy por parte de la familia Perea Sonido de fascinación Vamos a iniciar con ustedes Esta noche Estamos calentando motores para hacer Una noche diferente y especial para ustedes En este programa Bienvenidos Once aniversario Felicitación especial Felicitación especial A nuestra periquencita de Guadalupe Veniendo a los baños La presencia de su linda fascinación Pelados de Trabajo Queremos a la gente de la 20 de noviembre Que nos acompaña Le mandamos sus favoritos A todos ellos Que se van a presentar Estoy aquí en este lugar Para publicidades Alguien que va llegando Gracias Y sonido de familia Para la campanita Y la gente de Querétaro Que también se empieza a reportar Con nosotros Hoy en este programa Tal vez esencial Gracias Bienvenidos Así es que Vamos a dar un paso A la música Con la cual estaremos Pues disfrutando Con todos ustedes Esta programación Y uno de los números En los cuales estamos tomando en cuenta Para arrancar bonito Es una salsa sabrosa De aquellos temas Que cierran la historia Dentro de la música De la salsa colombiana Hoy para la gente Que quiere bailar Y disfrutar Algo sabroso Por parte de sonido Y fascinación Arrancamos con estos temas Y como saben Como todo el mundo sabe Al rato vienen los estrenos Y la música Lo que hicimos con sombre Aquí en este lugar Vamos a empezar a bailar Para campanita Ponte a bailar Mi vida Que se va a bailar